¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia Independencia, en donde se ha registrado fuerte movilización por parte de las autoridades, tras informarles pues el incendio, el incendio de una pequeña, una pequeña finca, aquí en este lugar, sobre la calle Vicente Guerrero, está el personal de protección civil y bomberos tratando de sofocar el incendio en esta pequeña chocita, esta pequeña casa construida a base de láminas de cartón, láminas de batal y de madera, está el personal de protección civil y bomberos tratando de sofocar el incendio tal como lo tiene usted a la vista, están retirando un tanque de gas que se encontraba prendido hace unos momentos y que bueno, por fortuna ya fue controlada, ya fue controlada la situación. El personal de seguridad pública y municipal recibió el reporte en el sentido de que sobre la calle Hidalgo y Guerrero se estaba quemando una finca, comentaban que había algunos vehículos, sin embargo, pues bueno, al llegar únicamente han confirmado que se trataba de un domicilio que estaba en fase de libre combustión. En estas condiciones, pues bueno, está la pequeña finca que comenzó a arder, que comenzó a arder y ahí está el personal de bomberos tratando de controlar pues la situación por completo. Hay fuerte movilización por parte de las autoridades quienes desconocen de hasta el momento las causas que habrían originado este incendio sobre esta calle, la calle Vicente Guerrero de aquí de la colonia Independencia. El personal de protección civil y bomberos ingresó hacia esta zona afectada y al momento pues bueno, ya está controlada la situación aparentemente. El reporte de los números de emergencia entró en el sentido pues, como le repito, de que se estaba quemando un domicilio en este lugar al llegar a esta zona. Pues bueno, confirman que se trata de una finca que se encontraba en fase de libre combustión, situación que generó la movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio. Al momento, como le repito, y tiene usted usted ahí a la vista, ya la situación ha sido controlada. Ahí está, es una casa, es una casita de, pues de madera, la cual se quemó en su totalidad. Son daños los considerables los que hay aquí en el interior de este lugar. Sin embargo, pues bueno, se descarta que haya personas en el interior. Al principio reportaban que había personas en el interior de esta finca que se encontraba quemándose. Afortunadamente no es así. La situación está controlada. Han retirado un tanque, aquel que tiene usted ahí a la vista, ese tanque de gas que estaba en fase de libre combustión. Es decir, estaba prendido al momento de que llegaron los elementos de protección civil. Sin embargo, pues bueno, por fortuna, por fortuna lograron controlarlo. No tiene fuga. Estaba conectado hacia una manguera que va a la estufa, la cual, pues bueno, se prendió en su momento. Al llegar el personal de protección civil y bomberos, descartan pues que tenga daños en la válvula y al momento, pues bueno, ya ha sido enfriado y retirado, retirado de la zona donde se encontraba el incendio. Está el personal de bomberos enfriando por su totalidad este incendio que, como le repito, generó la movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio aquí en la colonia Independencia. Esto se debe la presencia de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio. En esta zona continúan enfriando, continúan enfriando esta finca, esta pequeña casita de madera que por causas hasta el momento desconocidas se incendió hace unos momentos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los voy a dejar con esta imagen. Vamos a captar algunas gráficas para poderse las llevar en una nota aparte en nuestras páginas de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Los dejo con esta imagen. Muy buenas tardes.